Estudiantes del Instituto Superior de Educación Física ofrecen actividades deportivas dirigidas a niños, niñas y adolescentes en el territorio del municipio B. La propuesta para jóvenes se desarrolla los lunes y miércoles de 9 a 11 horas en la Plaza Libre Cereñi. Para niños, niñas y adolescentes a partir de 10 años en la Plaza Luisa Cuesta, los jueves y viernes en horario de 17 a 19. Mientras que para niños y niñas de 6 a 8 años, las actividades se llevan a cabo en la Plaza de Deportes Nº 1 los martes y jueves de 15 a 17 horas. Las propuestas irán hasta el 20 de diciembre.